En años pasados yo aportaba trabajando en el puesto de la carne asada. Hoy hay mucha gente cooperando y hoy vine a acompañar un rato a mi esposa en el puesto de las ensaladas. Bueno, les ofrecemos ensaladas por aquellas personas que quieren comer un poquito más saludable y para ayudar que haya de todo en la quermés. Es muy importante y es una gran satisfacción porque yo pienso que los misioneros comunianos nos ayudan mucho aquí en Zaguayo y aparte colaboramos para su misión. Yo pienso que esta es una fiesta popular que gracias a Dios cada vez se está haciendo más grande y sobre todo que es un paseo familiar. Aprovechando, aportamos un poquito para los demás, comprando con nuestro esfuerzo, entregando alimentos de buena calidad y compartiendo entre todos. Aquí puedes ver comerciantes, albañiles, arquitectos, ingenieros, gente, amas de casa, gente del pueblo y todos cooperamos para una misma causa, un bien común que es disfrutar la tarde y ayudar a los demás. Y yo creo que como siempre hay muchísima gente, ahorita pues hay muy, no hay tanta como se espera, pero conforme va avanzando el día esto se llena de gente. Híjole pues, la juventud ahorita necesita realmente de jóvenes que le entren a estas cuestiones. Y pues, adelante, aquí J.M.C. tiene las puertas abiertas. Yo primero le lavé la ropa a un sacerdote de Italia, le arreglé su cuarto y hago el aseo en una capilla, la tenemos muy limpia porque tenemos catequesis los martes. Tengo cinco años colaborando con el padre, asistimos a la... Tenemos un grupo que se llama, este, grupo de oración que nos dan los padres un día de Biblia, otro día de superación personal, este, y cada año colaboramos en aquel mes del primero de mayo y del 14 de septiembre nuestro puesto es el de los buñuelos y pues es una gran satisfacción porque los ayudamos con la cooperación de esto cada año, aparte con la cooperación que hacemos de las rifas, que se hacen en las dos, este, en las dos quermeses y pues damos limosna cada semana.